Hola, ¿qué tal nuevamente? Bienvenidas al canal de Katia Man en Madres Emprendedoras. Hoy lunes, 12 de noviembre del 2018, en nuestro segmento de emprendimiento, específicamente en administración y finanzas, un tema muy interesante y es ¿Cómo manejar las adquisiciones de tu inventario? Nos referimos exactamente a aquellas empresas, aquellos emprendimientos que se dedican a la comercialización de productos, es decir, que compran productos y venden productos o a su vez a las empresas productoras que compran materia prima y venden producto terminado. El manejo de los inventarios es realmente muy crítico. ¿Y por qué? Porque si tienes una gran cantidad de inventario que tiene baja rotación, vas a tener inventario inflado en tus bodegas, en tu local, ese inventario se va a amortizar, te va a hacer perder liquidez y obviamente van a bajar las utilidades, lo cual no queremos. Y por lo contrario, si tenemos inventarios muy por debajo de la demanda de nuestros clientes, vamos a perder ventas y posiblemente clientes, que es lo más crítico. En todo caso, lo que necesitas es manejar un equilibrio entre la demanda de tus productos por parte de tus clientes versus el tiempo que se demora en venir la mercadería desde tus proveedores. Para lo cual necesitamos manejar una buena gestión de adquisiciones, manejar los tiempos desde la fecha de entrega hasta el tiempo que se demora el proveedor, fecha en la que reciba, en la que recibes tú tus productos y adicional a eso, de pronto el tiempo que tú te demoras ya sea en empaquetado, etiquetado o si eso ya lo negociaste con tus proveedores. Por eso es muy importante que te manejes con sistemas de administración de inventario que te van a permitir manejar los stocks mínimos y stocks máximos, que también dependerá de la demanda y esto también varía en temporadas. No es lo mismo temporada normal que temporadas críticas en ciertos negocios como Navidad, Día de la Madre o inicio de clases. En fin, dependerá del negocio. El éxito está en manejar ese equilibrio, como te había dicho, entre la demanda de tus clientes con la gestión de la administración de tus compras y las negociaciones que hayas hecho con tus proveedores. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya servido. Espero que lo pongas en práctica porque el tema de los inventarios para empresas, para este tipo de empresas es muy crucial. Y si quieres escuchar más, te invito a que escuches el podcast de Madres Emprendedoras. Lo escuchas en iTunes y en iVoox. Adicional, invitarte a que visites katiaman.com, donde próximamente habrán los cursos de emprendimiento, de ventas, de marketing y todo lo que necesitamos para ser unas madres emprendedoras. Dale like, comparte y suscríbete al canal. Nos vemos este miércoles. Chao.